¿Qué sirven los bocadillos de tocino que te hago? Bueno, y yo estoy deprimido de ganas. Bocadillo de tocino, lo mejor para venir aquí, ¿eh? Estos rescates de alto riesgo, ¿eh? Harta montaña. ¿Lo vas a bajar con la cuerda? ¡Hostia! Yo no cojo la cuerda. Es un desacelerador. De partículas. ¿Eso que chorrea por ahí? ¿Pepe, qué es? ¿Es resina? ¿Y dónde estarán las chicas? ¿Y dónde estarán las chicas? ¿Eh? ¿Eh? ¿Dónde estarán las chicas, eh? ¿Dónde estarán? Pues comiendo, jugando. Sí, anda. ¿Lo que hacen las chicas? Yo tengo un hambre. Aquí más de uno se ha dado la vuelta, ¿eh? Como el Pepe, porque abajo veo euros. ¿Así? Es que se ha dado la vuelta, ¿eh? Es que se ha dado la vuelta, ¿eh? Es que se va a bajar. ¡Hostia! ¿Qué? Es una cosa que la mochila como pesa menos, entonces ellos pesan más y se van para abajo. ¿No lo habías visto nunca? ¿Vale? ¿Vale? Déjalo caer, que tiene air va, coño. Tiene air va. Pepe, esta noche no vamos a tomar cinco cervezas del chino viendo el Barça. El Barça no sé si lo veremos, pero cagándote la risa. ¡Tierra! ¡Tierra a la vista! Bueno, bravo por el rescatador. Y ahora sí que está lloviendo, Nen. Sí, ahora empieza a lloverlo. ¡No te digas! ¡Que va! ¡Vamos! ¡Vamos!